Cada barrio tiene su sabor, pero todos comparten el olor a pan y dulces recién hechos. En una de las calles más populares de Yunquera, puede encontrar la confitería Nuestra Señora del Carmen. Miguel Martín, su propietario, ha aplicado las enseñanzas de su padre y ha innovado sobre ellas para llegar a recetas reposteras de un sabor inigualable. Intentando hacerlo todos los días lo mejor posible e intentar hacer buena calidad, sobre todo. Lo mejor que tenemos siempre y lo que yo siempre he procurado es que la calidad tiene que ser el servicio nuestro diario, porque es la demanda que todo el mundo, realmente todos los días nos piden, es la calidad. Tenemos un gran hojaldre que llevamos muchísimos años, aquí no hay nada ni congelado, todo es artesano y eso desde que cogemos la harina y los huevos y el azúcar hasta que lo terminamos. Es todo un proceso muy natural, no hay nada de congelado ni nada de nada, nata natural y todo natural. Y entonces a partir de ahí la gente pues nos demanda mucho lo que es la torta de boquetito que le llaman o torta blanca, los hardres, las milhojas, la bollería con los zuzos, en fin, y las tartas que dicen que son de las mejores, pero bueno, eso es el público el que lo dice, uno lo que tiene que dedicarse a hacerlo cada día lo mejor posible. Por eso es altamente recomendable probar su crema pastelera. Y sobre todo, el producto estrella de la casa, el más demandado. Un secreto guardado con mimo, con el mismo cuidado con el que día a día produce para toda la provincia sus pasteles. Se trata de su particular torta blanca. Es la torta blanca, es una torta que la gente le dicen torta de boquete porque llevan dos agujeritos en lo harto, ¿no? Y es la que más se demanda y el hojardre, las milhojas, el hojardre, el dulce de bizcocho y las tartas, las tartas con tocino de cielo, tartas con de nata, tartas de mú, en fin, de cara a los fines de semana mayormente que es cuando hay un poquito más de mira, ¿no? De brilla. Con la paciencia de un artista, consigue que deleitemos unos dulces admirables por su presentación y por su sabor.